La disciplina integra tres tipos de perfiles. Un perfil que es más informático, un perfil que es más de negocio y un perfil que es más vinculado a los métodos cuantitativos. Y la disciplina es cómo estos tres se amalgaman en proyectos en conjuntos con el fin de resolver casos de uso o problemas de negocio de las diferentes instituciones. La revolución de los datos vino para quedarse. Una empresa que tenga un mejor proceso de decisión basado en datos va a ser la empresa que gane. El perfil de estudiante que busca el diplomado es un perfil amplio, tanto desde economistas, contadores, como ingenieros. Siempre lo importante es que trabajen con información, que trabajen con datos y aprendan cómo trabajar y cómo procesar ese dato con el objetivo de ayudar a los ejecutivos para la toma de decisiones. Creo que podemos formar a cualquier persona en métodos estadísticos básicos, en programación básica. Lo importante es el background del cual viene la persona, qué capacidad tiene para entender desafíos nuevos con números, decir las cosas como las decía antes, tal vez en forma cualitativa, ahora con un componente cuantitativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!